Pide tres deseos Y así fue que andaba noche y día Desafiando a la suerte sin querer Buscándote en cada bar, en cada esquina Pensando en ti, en volverte a ver Pide tres deseos y prometo cumplir Haré lo imposible, no te haré sufrir Y a la medianoche, cuando tus ojos brillen más Pide menos, no te arrepentirás Música Música Deja que el destino te busque Te encuentre y volvamos a arder Me he demorado tomando un trago con la muerte En las malditas vías del tren Me he demorado tomando un trago con la muerte En las malditas vías del tren Música 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 Música